Y esta es para todos los que sufrimos por las mujeres Mis amores he tenido y lo que han visto mis ojos Pero esos labios rojos me traen loco de verdad Que no se lo que me espera, me sentencia a mis amigos Que esa mujer no es sincera, que me va a hacer mucho mal Me dicen el masoquista porque disfruto del sufrimiento Mas si vieran lo que siento al besarla, no hablarían así Me dicen que ya la olvide, que pronto el alma me hará pedazos Mas si muero entre sus brazos mi hermano, que me importa a mi Que ese cuerpo de sirena y esa boca traicionera Va a ser causa de mis penas, no me canso de escuchar Mas no hay cosa mas bonita, que me ponga mas contento Que rodear su cinturita en un lento caminar Me dicen el masoquista porque disfruto del sufrimiento Mas si vieran lo que siento al besarla, no hablarían así Me dicen que ya la olvide, que pronto el alma me hará pedazos Mas si muero entre sus brazos Mas si muero entre sus brazos mi hermano, que me importa a mi Y si hay que sufrir, que sea por el amor Y si hay que sufrir, que sea por el amor Y si hay que sufrir, que sea por el amor Y si hay que sufrir, que sea por el amor Y si hay que sufrir, que sea por el amor Y si hay que sufrir, que sea por el amor Y si hay que sufrir, que sea por el amor